...una licitación, atención, micros, pequeños y medianos empresarios, una licitación por parte del INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE. Y en esa licitación se ha incluido la adquisición de mochilas, de cuadernos, de medias estudiantiles, de útiles escolares. O sea, que es un hecho que se va a iniciar de manera presencial el año escolar. Y yo quiero agradecerle al Ministerio de Educación porque una propuesta que durante meses hemos estado presentando acá, en el rumbo de la mañana, se ha asumido por parte del Ministerio. Como se asumieron varias propuestas nuestras también, perdón, que a través de Generación de Servidores habíamos presentado en el año 2019, y el presidente Luis Abinader las asumió y las anunció en este discurso. ¿Cómo cuáles? La creación del Silicon Beach allá en Puerto Plata. Es una copia de lo que nosotros propusimos y que está en las crónicas informativas y en las redes sociales del Silicon Cari, que es una propuesta nuestra. Escriban Silicon Cari y se van a encontrar de qué se trata. Es una gran franja tecnológica, pero en la zona de la frontera, no en Puerto Plata. El presidente, pues, copió esto y lo lleva para Puerto Plata. Muy bien, muy bien, presidente. Eso suena bien. Lo que falta ahora es que con el tema de los dos millones de carnecitos que le han dado a la gente del Senasa, le incluya, para que sea verdad lo que usted dijo, que la salud es universal, que le incluyan a esos dominicanos, la posibilidad de comprar con ese carnecito o retirar con ese carnecito medicamentos, presidente. No es universal. No es universal. Quien le dijo eso no le dijo toda la verdad. ¿Por qué no es universal? Primero, porque no es para todos. Y segundo, porque no tiene acceso universal a las atenciones médicas y de medicamentos. ¿Usted sabía que con el carnecito del Senasa que se está entregando ahora, de los dos millones de nuevos afiliados, usted no puede retirar ni una aspirina en una farmacia? No, no le toca. No le toca. Así que no vaya a la farmacia para que no haga un papelazo. No le ponga a pasar vergüenza ahí, ¿no? Agreguenle esos ocho mil pesos también para que tengan eso de acceso médico durante un año de acceso a esos medicamentos. Pero hablaba de la licitación que está haciendo el INAVIE y le pedía atención a los micro, pequeños y empresarios. Pero más atención al gobierno. ¿Por qué más atención al gobierno? Para que no importen ni un solo rubro de los que ahí se están licitando. Están los polo-shirts también. No hay que importar absolutamente nada de eso, gobierno dominicano. Y yo tengo información de que hay gente que ya tienen naves completas con fulgones llenos de esos insumos importados para vendérselo al Ministerio de Educación. Ahora con el inicio de las clases presenciales que van a iniciar y decía que agradecía al Ministerio asumir nuestra propuesta porque van a iniciar en las dos provincias con menos incidencia del COVID. Y miren qué coincidencia, estas dos provincias están entre las primeras cinco provincias más pobres del país, Monteplata y Elías Piñas. ¿Ustedes escucharon? La gente de Monteplata y de Elías Piñas en el mapa de la pobreza están entre las cinco provincias más pobres del país porque este virus es un virus muy citadino, muy metropolitano, muy urbano. ¿No? Y van a iniciar allá, pero eso se pudo haber iniciado hace mucho tiempo. En lugar de pensar en provincias, pensar en municipios. Hay municipios donde no ha habido casos prácticamente de coronavirus. Hasta el mes pasado en Vallejuelo, allá en San Juan, no se había verificado ni un solo caso de coronavirus. Entonces, ¿para qué estaban las escuelas cerradas ahí? Y así como Vallejuelo, hay decenas de otros municipios en otras provincias donde se pudo haber iniciado de manera presencial las clases. Pero bueno, ¿dónde quiero ir? Yo quiero ir a la posibilidad que tiene el gobierno de generar cientos, miles de empleos con estos utensilios e insumos para el año escolar, si se impide que sean importados, que lo que se vaya a adquirir sea de producción local. Esas medias producidas aquí, ahí se van a comprar cientos de miles de pares de medias, probablemente un millón y medio de pares de medias o dos millones de pares de medias. Fabriquemos eso aquí, ahí se van a adquirir millones de zapatos escolares en esa licitación, que se fabriquen aquí. Millones de polo shirts, de camisas, de pantalones, de correas, que se fabriquen aquí. Gobierno dominicano, díganle a la gente con la que ustedes tienen compromiso de campaña, gente que ustedes se comprometieron con ellos, como lo hacen todos los gobiernos, mira, dame un millón de dólares en este proceso y cuando ganemos, pues tú vas a suplir en educación, vas a suplir en tal sitio. Díganle a ellos que ahora no se va a poder, que lo dejen para el año que viene. Y del año que viene, bueno, ustedes hacen como dijo Hipólito, las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan que se pongan viejas. Es un acto irresponsable. Pero no se va a poder. Si queremos de verdad generar empleos, vamos a volver a aprender los talleres de costuras. Están apagados. Esa doña que tiene dos máquinas de coser en su casa. Ese taller que tiene 10, 15 máquinas de coser industriales y que tiene un año que no vea linda. Usted se imagina que usted le mande ese tallercito. Mira, aquí tú tienes 3 mil pantalones, 3 mil nada más. De los 2 millones, 3 mil nada más. Usted va a capitalizar ese pequeño negocio. Así que este llamado lo hacemos después de este discurso para poner en prueba si de verdad este gobierno quiere generar empleos o no. Gracias por su audiencia.